Venga, ahí va. Va. Joder, a... Disastre, venga, empieza de arriba otra vez. Pues se me ha caído, pues, venga. Y yo no sé ni cómo empezar, pero de esto tenemos que hablar. Se trata de tu prima y lo sabes ya. Y esto tiene que acabar, porque no sé si aguantaré. Yo quiero estar contigo, nena, y no aguanto tu prima. Te juro que no la aguanto más. Se sienta en el cine entre tú y yo y se tira un pedo. Se echa a reír y come pipa sin parar. Y me echa las cascaras a mí. La verdad, creo yo, que esto no puede seguir así. Habla tú con tu prima, dile que nos deje vivir. Vamos al parque. Si viene tu prima y se hace de noche. Si viene tu prima y es que esta niña, no la comprendo. ¿Cómo se puede ser tan plasta? Hay que joderse con cosas que hay que aguantar. Ha habido, ¿eh? Ahora, ¿eh? Me han dicho mil veces que se larga de aquí, que se vaya a vivir al Brasil. Que no se venga al cine y ella como si nada. Si por lo menos se pagara su entrada. Y es que tu prima es mucha prima. Se apunta a una ronda de aspirinas. Habla tú con ella, dile que no la aguanto más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!